A ver la tienda, ingresamos a lo que es el Excel. Para ello, presionamos las teclas Windows más R. ¿Qué escribimos? ¿Se salvó? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí adelante. No me mire con su fobo. Escribimos la frase Excel. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo es? ¿Ya le damos a aceptar? ¿Ya le dijimos que era Excel? La hoja electrónica conformada por lo que son columnas y filas. ¿Le damos a aceptar? Claro. La cual al archivo, al archivo de Excel se lo denomina lo que es libro. ¿Ya? Ustedes se pican acá arriba una vez que ingresamos. ¿Ya? Fíjense bien. Dice libro en blanco. ¿Ya? O sea, el archivo de Excel se lo denomina lo que es libro. Denle clic. Maxime, escenme la ventana. Cuando ingresamos, entonces, la parte de arriba, la baja de círculo, ¿qué es lo que dice? Libro. ¿Ya? ¿Por qué se lo denomina libro a un archivo de Excel? Porque almacena cuantas hojas como máximo. ¿Dónde puedo visualizar esa opción? ¿Qué procedimiento debo utilizar? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Se puede archivo? ¿Ya? Maxime, teniente a ventana. No, eso es Zoom. Acá, el de clic. Ahora sí. ¿Ya? Tu restaura el sonido. Ya, nos vamos a archivo. Y dentro de archivo, arriba, menú archivo. A la izquierda. A la izquierda. Quiero que la concaché. Más. Buscamos opciones. ¿Ya? Y dentro de categoría general, acá escribí este número de hojas. Acá donde dice 1, póngale 300. ¿Se puede escribir 300? El sistema le va a indicar que como máximo puedo escribir 255. ¿Ya? Entonces acá donde el usuario puede identificar si es que acepta o no esa cantidad de hojas. Cierrelo. ¿Cómo hacemos para saber cuántas filas y cuántas columnas almacena una hoja? ¿Cómo hacemos para saber cuántas filas y cuántas filas y cuántas filas y cuántas filas. Ya, entonces ¿cuántas filas dimos que almacenan? Millón. ¿Cuánto? Un millón 48.570 y set. ¿Cierto? Cierre eso. Ya. Ya. Está conmigo, déjelo al otro. No se puede. ¿Ya? ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas? A ver. Dele acá un clic. A, A. Con una A, fila 1. Dele clic. Control y la flechita hacia abajo para ver la última fila. Dice, ¿no? Entonces control y hacia abajo. Le dice que la última fila, ¿cómo se llama? Ya. La última columna. La última columna. ¿Cuál es la última columna? X, D, D. Control y a la derecha. Presione control a la derecha. No olviden que el miércoles hay examen. Teóric. Tengo que ir. Tengo que ir a la derecha. Claro. Tengo que ir a la derecha. Tengo que ir a la derecha. Ya. Entonces, puedo preguntar, ¿cómo se llama la última columna? ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas filas? ¿Qué es el Excel? ¿No? ¿Ya? ¿Cómo se lo denomina el archivo de Excel? ¿Ya? ¿Cómo puedo insertar más hojas? Mira. Sí. Acá. Acá. Para arriba. Súbalo. Arriba. ¿Ya? ¿Cuántas formas hay? Fíjense bien. Acá, dándole split a este signo más. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se duele? A ver. Ni modo. Por hoy día va a compartir el comentador. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Hay ahí sí, Adrián? ¿Sí? ¿Hay ahí sí, Adrián? ¿Hay ahí, pero? ¿Hay ahí en Zoom? ¿Pero hay en Zoom? ¿Qué cosa? ¿Hay ahí todas tiradas? Acá la voy a poner a ustedes. Ya, ya. Ya no traigo una por favor. Mira, acá tengo mi portátil. Yo le voy a traer una por favor. ¿También? Sí, pero es que no son ventas. No, me manden a la que le voy a traer. Gracias, por favor. Dios. 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 Ya. Entonces, este, esto para el día miércoles. Le estoy advirtiendo cómo va a ser su examen para que luego nos digan, nos hizo un examen trampa. Nos hizo preguntas que no sabíamos. No, 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 no. A ver. Sí, entonces. Había. Pero se olvidaron. Claro. Tus pruebas son muy, no sé. Ajá. Tienes que, ¿no? Tienes que, ¿no? Sí, pues. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un tipo calendario. Para ello nos vamos a ir a la columna A, fila 1. ¿Sí? Como regreso al comienzo, al inicio. Control arriba, control a la izquierda. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? En la columna A me van a escribir en la fila 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? En la columna A poner la frase calendario. En ese sentido y en todas esas celdas. ¿Qué hacemos? Primero, marco desde la columna A a fila 3, hasta, ¿qué fila dijimos? Hasta la 9. A ver, son 2, 4, 6. Está bien. Suficiente. Suficiente. ¿No? Una vez que está seleccionado esas, ¿cuántas celdas? Siete celdas. Siete celdas. Siete celdas. Vamos a irnos al botón de ficha inicio. En el grupo alineación, búsquenme combinar y centrar celdas. Este botoncito, fíjense bien. Ahí le damos directamente encima, que se llama el botón combinar y centrar, ¿no? Combínelo y centrenlo. ¿Ya? Ahí le damos un clic. Para que el texto escriba en esta dirección, en el grupo alineación hay un botón que dice A, B y una flechita abajo. ¿Ya? ¿Sí? Cámbiale la dirección. ¿Cómo voy a escribir? Girar texto hacia abajo. Buscamos girar texto hacia abajo. ¿Ya? Y ahora escribimos ahí la frase, calendar. ¿Se lenta? ¿Ya? ¿Y vea cómo quedó? ¿Sí? Dijimos que para que el texto vaya al medio, lo selecciono primero, le doy un clic a la casilla, le voy al grupo alineación, y acá en el grupo alineación tengo para alinear. Al medio, al centro, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a marcar desde la columna B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la H, márquelo. No, eso se llama copiar lo que está haciendo. Para marcar el mouse tiene que estar al medio de la casilla y tiene que estar con relleno de color blanco. ¿Ya? ¿Ya? Así como está acá. Así que le doy clic sostenido y lo marcamos hasta la columna. Eso es mover. Una mano. Sí, pues, igual lo sigue moviendo. Tiene que estar al medio de la casilla. Más al medio. Más arriba. Entonces, de ahí marcamos, seleccionamos hasta la H, ¿no es cierto? ¿Sí? Quiero que todas esas columnas, ¿cuántas columnas he marcado? Siete. Los siete días de la semana. ¿Sí? Entonces, esas siete columnas tengo que cambiarle el ancho. Yo quiero que el ancho sea de 2.8. ¿Sí? Para ello, ¿qué hacemos? Nos vamos a botón de ficha. Inicio. Busco acá el grupo de... ¿Vas para abajo? ¿En qué grupo está formato? Celdas. Buscamos en el grupo celdas. Botón formato. ¿Ya? Damos formato. Le damos un clic. Búsqueme ancho de columna. Le damos ancho de columna. Le damos un clic. Y se va a fijar ahí que le indica una medida de cuánto es el ancho. Dice de 10.71. En algunos, va a mostrarle con coma. Entonces, fíjense bien cómo está el separador de decimales para que así mismo lo escriba la nueva medida. ¿Ya? Cámbienlo. Póngale. ¿Qué número dijimos? Póngale 2.8. Aceptar. ¿Ya está? ¿Perdón? Todas las columnas que habíamos marcado tienen la misma medida. ¿Sí? ¿Perdón? Vamos a marcar las filas desde la columna B. Fila 3 y fila 4. Márquelo y combínelo. Márquelo. Tampoco. Claro. De acá encima de la B. Ahí, Luis. Adentro. Luis sostenido. Lleva hasta la H. Baja una fila hasta la 4. Combinamos. Sí, por favor. Combinar y centrar. Otra vez. ¿Perdón? De acá. ¿Qué está haciendo? No sé. ¿Está jugando, eh? Sí. Para abajo. Bien que la puse acá. Así está prendido. Acá, alineación. Buscamos combinar. Combinar y central. Cámbiale el tipo de letra que sea Arial Black. Tamaño que sea 16. Y ponemos la frase E enero. Todo con mayúscula. Color rojo. Y el blanco. 16. ¿Cuánto? 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 Color rojo. Ah. ¿Ya? ¿Puede que no muevo? No. Tiene que ser rojo. ¿Por qué? Pues ya sigo, si ahora no. Usted sea quepa, si va a ser sexy, ¿Quién? Creo que no trabajaría conmigo. Ya no trabajaría conmigo. ¿Ya están? Ya. Debajo, debajo, vamos a poner los días de la semana, abreviado. Vamos a empezar por el día domingo. Entonces, ponemos la letra D en una casilla. ¿Qué color tiene? Luego le digo la letra L en otra, la M en otra columna, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué color tiene? 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 día de la del mes de enero los números, ¿cuándo empezó el año? El primero Quería Si me van a decir, voy a buscar en el teléfono Está en la computadora, está ahí en la hora ¿Quién fue su profesor de Windows que no los aplazó? No, ya quería el 100 Acá le damos un clic Enero, un clic y decimos ¿Cuándo empezó? Domingo Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 31 ¿Quién es igual? ¿Quién es igual? ¿Idió usted? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. 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 Van a marcar desde la columna P y la 6 hasta la columna H y la 10. ¿Lo marcamos? ¿Desde qué columna? Desde donde está el número 1 hasta debajo del 28. ¿Están? Para la configuración de bordes, ¿lo marcaron así? Para la configuración de los bordes, una opción, puedo darle clic derecho. Buscamos la opción que dice formato de celdas. Y aparece este cuadro. Arriba buscamos botón de ficha bordes. Cierrelo. La otra forma es a través del teclado. Presione la tecla control. En su teclado buscamos control. Y se van a fijar que acá encima de las letras está el número 1 hasta el 0. Presionamos control y la tecla 1, la que tiene el signo de admiración. ¿Está esa tecla? Está ahí. Muy bien. Control y el. Igual ingresa al mismo cuadro del día. Así que si yo le digo póngame bordes y ustedes tienen dos opciones. La tercera opción. ¿Qué reloj? Porque yo le voy a preguntar cuántas opciones para activar bordes hay. ¿Cuáles son? La tercera acá en el grupo fuente hay un botoncito de una ventanita que es el borde. Ahí le damos un clic y buscamos la última opción. ¿Qué dice acá en la última opción? Más bordes. Ahí le damos un clic. Púsqueme primeramente el estilo de la línea que sea doble. Pero elija estilo de línea doble. ¿Ya está el estilo de línea doble? ¿Ven? Acá tenemos estilo de la línea doble. Púsqueme la opción que dice contorno. ¿Ya está? Buscamos acá. Tenemos uno la siguiente que viene en línea punteada. Selecciónelo. Ese estilo de línea va a ser interior horizontal. Este de acá. Interior horizontal. Solamente. ¿Qué está haciendo? Ahora está ahí. Desactivo este de acá. ¿Ya? Solamente el que va a ir de manera horizontal. ¿Sí? ¿Ya? Ahora. Para la línea vertical. Voy a utilizar. De la primera columna. La de abajo. La última. ¿Ya? El incoesivo de línea. Y selecciono la línea vertical interior. ¿Ya? Aceptar. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos. ¿Cómo hago para que las líneas se desactiven las otras líneas que no he activado? ¿Cómo hago para que estas líneas virtuales, que sirven de guía, que no se vean? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a. Otro de ficha. Vista. Arriba. Le damos un clic. En el grupo mostrar. ¿Qué le clic? ¿No le damos? ¿Ya? En el grupo mostrar. Fíjense bien. Acá. Tenemos. Vista. En el grupo mostrar. ¿Qué hago acá? Es activo línea de cuadrícula. ¿Ya? ¿Quién lo tenemos? ¿No? Para el título donde dice enero. Póngale contorno línea doble. Para el título del calendario donde están los días. Colóquele color de relleno. Verde y letra blanca. La letra arial. Con negrita. Igual doble contorno. ¿Ya? Relleno. ¿Qué color le pedí? Lino. Cerecha. Cerecha. No. Dile. A su. A nadie. No sé. ¿Se quiere aplazar, no? No. Ya. Ya. Pueden decir. Yo quiero 100. Y no. Tener 61. Oh. Ya. ¿Está cierto? Sí. Ya. Color de la letra. Blanco. Arial. Y con negrita. Arial. Arial. No. Negrita. Número. No. Le dije. Ar rồi. Ar yeah. No. 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 Gracias. Entonces, de esa manera yo agarro, configuro lo que son los bordes, la letra, color de letra, la letra, la letra, la letra, la letra. Es una consulta. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué te dijo? Ya, vamos a la columna J. La fila 2, pónganme en esa columna precio. En la columna K, fila 1, pónganme incrementos. ¿Ya está? Ya. Ya, ponemos en la columna J, debajo de precios, pónganme los precios, que sean los siguientes precios. A ver, 80, 70. ¿Debajo de precios? Obviamente que debajo de precios en la J. Bien. ¿Ya? Entonces, debajo de la J, ¿qué fila es? En la fila J. ¿Qué es la J? ¿Qué es la J? ¿Qué es la J? Para los incrementos, ponemos los incrementos, 2%, 10% en la otra columna. ¿Ya? Más arriba. Eso en la fila 2. Acá en la fila 2, 2%, en la otra 10%, en la otra le ponemos 40%, en la otra 70%. ¿Abajo o arriba? ¿O sea, recto? ¿Cómo está el dibujo? Ahí, ahí. Es un medio antiguo. Ya. ¿Para los que son como lian? Por tanto, sí. Sí. ¿Cuarenta minutos? ¿Cómo están? No veo mis 100. Sí, sentado. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Ya estamos? Ya. Vamos a hacer operaciones acá, animétricas. Por ejemplo, si el usuario me dice, quiero hacer suma, resta, multiplicación o división, mamá. ¿Eso fue que se me zwolja. Ahora lo que está pasando. ¿Creo que se me lo fui? ¿No se me lo fue? ¿Hijo que hay que mover? No se scholarship. ¿No lo que está pasando? ¿Qué onda? ¿Ya está pasando? ¿Y qué onda? ¡V Brisbane, te soplRich! A ver si os fueron. Está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No voy a dejar de la presa. Uy, sí, por favor. Ahí vamos a volar. Ya. Entonces, para ello vamos a hacer las siguientes operaciones. Por ejemplo, nosotros vamos a seleccionar el incremento primeramente del 2%. ¿Sí? Vamos a seleccionar la columna K-3. Le vamos a dar un clic en K-3. ¿Ya? Más por delante, siempre que el usuario va a hacer alguna operación, ya sea aritmética, financiera, lógica, puede utilizar por delante el signo más o el signo igual. ¿Ya? Se dice que el usuario puede utilizar el signo más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enseñaron en el colegio, ya, lo que era aritmética, nos dijeron siempre que un valor por delante es positivo. Signos iguales se van a sumar o diferentes se van a restar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso que el usuario en Excel puede utilizar signos más por delante y decir, por ejemplo, 80 por 2%. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ya? O puede utilizar el signo igual, 80 por 2%. También es válido. ¿Sí? ¿Ya? Lo que no es válido es que el usuario ponga así las referencias. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo un listado de 100 productos? De 100 clientes, de 100 trabajadores, y tengo que aumentarle el 2%. Entonces, imagínense, no todos tienen el mismo valor. Y para estar haciendo uno por uno, el otro, ¿cuánto es? 70 por 2%. ¿El otro cuánto es? 60 por 2%. Imagínense, ¿a qué hora va a terminar si son mil productos? ¿No es cierto? Entonces, Excel tiene la facilidad de que el usuario, por ejemplo, acá, ponga más por delante. Escriba más, ¿no? En la caja. Ahí. Más por delante. Selecciona la celda J3. Vea que acá le está indicando cómo se llama esa referencia. ¿Dónde está el valor 80? ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde está 80? ¿Cómo se llama la celda? J3. Dele Enter. Y vea que está trayendo el dato de esta celda. Pero si nosotros nos situamos encima y del costado inferior derecho, vea que cambia el mouse por un signo más, que significa que va a ser un copy del contenido que tiene esa celda. ¿Ya? Entonces, de ahí, lo jalo para abajo, y sostenido lo hago. ¿Ya? Y lo suena. Vea que los valores que tiene cada casilla va trayendo de cada fila. Dele acá un clic. Al último, dele doble clic. ¿Ya? Y vea, la referencia de esta fórmula, de la última, no está trayendo de la celda J3, sino, ¿de dónde? J8. ¿Sí? Vuelvanlo a marcar todo de nuevo. Seleccionamos todo de nuevo. Dele suprimir. Borrelo. ¿Ya? Que queda así, vacío. Otra vez. Nos situamos en K y la 3. Le damos un clic. ¿Ya? Ponemos más por delante. Volvemos a seleccionar la celda J3. Pero esta vez van a buscar en el teclado la tecla F4. La van a presionar una sola vez. ¿Ya? Vea que cuando presiona F4, muevelo con el mismo mouse, cambia su configuración de la referencia de la celda. Miren, tienen dos signos de moneda, o de peso, como ustedes quieran llamarlo, antes y después de la letra. ¿Ya? ¿Ya? Significa que la referencia de la fórmula está indicando que por más que esta fórmula copie para abajo, para la derecha, para arriba, o para la izquierda, siempre va a tomar la casilla de la J3. Te le enter, a ver. Copio esa fórmula, selecciono donde salió 80, del costado inferior, derecho, hacia abajo, y vea que todito se repite 80, 80, 80. ¿Por qué? Vamos a la última. Acá, te le doy el pico. Está tomando de la referencia que está aquí a tu lado, de J8. No. ¿De dónde está tomando la referencia? De la J3. O sea, esa referencia, ese valor, está tomándolo como si fuera fijo. ¿Cuándo utilizo esa referencia? Cuando tengo, por ejemplo, un tipo de cambio, y yo tengo que transformar una columna en dólar, o de dólar, transformarlo a bolivianos. ¿Es cierto? Y quiero saber cuánto es, pero la referencia del pico de cambio está arriba. Quiero que esa referencia no se mueva. ¿Ven? ¿Ya? La otra. Por ejemplo, vamos a hacer acá un ejercicio, ponga más por delante. Le vamos a dar al precio. A J3. ¿Ya? ¿Todos han seleccionado así? ¿Ya? La fórmula, yo la voy a copiar, esta fórmula, para la derecha, para que calcule los porcentajes que tiene cada columna. ¿Sí? Pero, yo quiero que la columna J, por más que yo coque para la derecha, no cambie su referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir a Excel, que la columna J no se mueva. Entonces, le voy a decir J3, que queda así con este símbolo de peso. ¿Ya? Entonces, presione F4, F4, hasta que quede así, como el dibujo de la pizarra. ¿Ya? Puedo presionar 2, o 3, o 4. Si me pasea otra vez, vuelve a presionar F4, no pasa nada, hasta que quede así. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, lo voy a multiplicar ese 8 por 2%, por, entonces, para multiplicar, tengo el arterisco, como signo de multiplicación, la barra, división, el guión, de resta, y el signo más, para aumentar. ¿Sí? Entonces, por, y lo voy a multiplicar por ese 2. Ahora, cuando yo lo copie para abajo, este 2 va a cambiar 3, 4, 5, 6, 7. Yo no quiero que cambie. ¿Ya? Pero si le doy F4 y lo copio para la derecha, siempre va a multiplicar por el 2%. Entonces, quiero que vaya cambiando, dependiendo de los porcentajes. Entonces, que la fila sea, fija, este K2, debe decir que la columna va a cambiar, entonces no va a tener ningún signo de peso al comienzo, pero en medio de la letra I del número, tiene que ir el peso. Entonces, presione F4 hasta que quede así. ¿Ya? Entonces, F4 hasta que quede así. ¿Le salió así? ¿Sí? ¿A quién no le salió? Levanta el pie. ¿Ya? Le damos, enter. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿ Fantasy. ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. Fijarse bien. Ya. Acá salió el primero. A todos les tiene que salir 1.6. ¿Sí? Donde salió el primer resultado. Seleccione. Cópialo para abajo. Ahora. Vamos a irnos arriba. Búsquenme. Botón de ficha. Fórmula. Fórmula. Friba. Fórmula. Y acá en fórmulas. Lo confiaron para abajo. ¿No es cierto todos? Ya. Buscamos fórmulas. Y acá. En el grupo que dice. Auditoría de quién. De fórmulas. Esta auditoría de fórmulas. Ya. Le van a dar clic acá donde dice 15 IFX. Se llama. ¿Cómo se llama ese botón? ¿Mostrar qué cosa? Mostrar fórmulas. Ahí le damos un clic. ¿A dónde? Acá. Ya. Entonces. Le va a mostrar qué fue lo que hizo Excel. ¿Bien? Acá. Vamos a verlo al mouse. Ahí. Ok. Miren. Aquí por ejemplo. Para el primero le dice. Que la columna J. Ya. No ha cambiado su dirección. Pero los. De la fila sí. Está buscando. El 4. 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Pero. Si ustedes se fijan acá. Ya. Le dicen. Que la columna K. 2. El 2. No ha cambiado su. Continuración. ¿Sí? Muévame el contenido más a la izquierda. Pero primero. Desactiven. La opción que dice. Mostrar fórmula. Desactivamos. Mostrar fórmula. ¿Cuál era el botoncito? Ah. Este. Ahí. ¿Ya? Entonces. ¿Qué hacemos? Fíjense bien. Está seleccionada la columna así. ¿Ya? Lo han seleccionado. Del costado. Inferior. Derecho. Nos situamos en la posición. En la esquina. Cuando tiene el signo más. Lo calamos. Hacia la derecha. Entonces. Fíjense bien. Para el 10%. Vean cómo cambia el incremento. Para el 40%. Cambió el resultado. ¿Sí? Entonces. ¿Qué fue lo que hizo Excel? A ver. Quiero ver la fórmula. Mostrar fórmula. Vamos más para la derecha. Más para la derecha. La flechita. La flechita. Perfecto. Bueno. Bueno. No desde el 10. No. Entonces. ¿Qué vamos a decir? Te voy a decir. Cuando se le explica. El precio. Te voy a decir que la columna. Sea fin. hasta que el indicador de peso quede al conozco, ya que la lees, ya, lo multiplico por este el 24, el 24, hasta que el indicador le diga que la pilar de 2 va a servir, ahora, cuando yo lo pongo hacia abajo, el 2 va a salir, ¿porque? porque me esta indicando que para el de 80 de aquí de abajo, el 2 de la fila, esta bien, pero el 2 va a salir, vamos, por aquí, los pones para la derecha, y vea que, cuando digo, al cuadrado, este de acá, por ejemplo, esta tomando bien la derecha, o sea, no se ha movido a otra columna, si bien a la misma columna, pero, ya, acá, el incremento si cambio de columna, y voy a… la otra… saluda, allí ahora, sobre la pregunta, gracias al Dr. y 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 que grave ya ponemos borde quítenle la visualización acá ya póngamele bordes a toda esa tabla ¿desde incremento o hacia acá? obviamente desde incremento ya no, está mal lo que está está mal ya le ponemos borde todos los bordes ¿cuál es? delgado el número el de ya es igual contorno e interior ya e interior aceptar ya jefe 12 lo grabamos y lo vamos a subir a la nube como ejercicio 1 ¿ya? entonces este va a ser ejercicio 1 ya le damos guardar abrimos el correo electrónico vamos a crear una nueva carpeta y eso y eso lo vamos a compartir con el grupo ingrese al navegador abra su correo electrónico ¿ya? quédense bien ¿qué tiene que hacer? ingresar al correo y entonces hay ¿y qué alguien le damos Tiene que entrar al correo electrónico Acá donde están los nueve puntitos Tiene que darle un clic Y buscamos la opción que dice Drive, ¿cierto? En el drive, una vez que ingresa Por ejemplo, acá le dice ¿Cuánto de espacio ha utilizado? Y ¿Cuánto tiene disponible? Fíjense bien, tenemos 15 GB de espacio en la nube ¿Ya? Y nosotros nos vamos a ir a la opción que dice Nuevo Carpeta Y ahí le vamos a poner ¿Qué materia es? ¿Qué materia es? ¿Ya? Entonces, práctico de Excel Guión, cumbre ¿Ya? Práctico de Excel Guión, cumbre 0, 5, 20, 23 0, 5, 20 ¿Pero te digo un botón? No ¿Así? ¿Claro? ¿Claro? Crear Para ponerlo en la En la Facebook Ya Crear ¿Ya? Entonces Todos los prácticos Tienen que estar En esta carpeta ¿No? Le tienen que dar Subir El archivo ¿Y dónde está creado el archivo? ¿Qué le pusimos de nombre? ¿Qué es? ¿Qué bueno? Ya Ahí están Le vamos a abrir Los subimos Y ahí están ¿Ok? Día lunes Volvemos Ahí quedamos Dejar de compartir Cerramos el correo Y ahí vamos a quedar Jóvenes Finalizar Nos vemos Lisbeth Lunes Sí, Lisbeth Ok Finalizar ¡Venís ¡Venís ! ¡Venís ! ¡Venís ¡Venís !